Buenas noches, amigos de México al Día, es un gusto saludarlos. Hoy que se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de los Museos, les hago una pregunta para detonar la reflexión acerca del papel de este tipo de recintos culturales, históricos y artísticos. ¿Para qué sirve un museo en el siglo XXI? Inaugurado en el año 2006, el Museo de Quibrandi, del Muelle de Brandi, es uno de los museos más bellos de Francia. Tiene una colección de más de 3.000 piezas de arte étnico procedentes de África, Asia, América y Oceanía. Su director, Stéphane Martin, ha sido el delegado general del Centro George Pompidou, director adjunto de Música en Radio France y director adjunto del Ministerio de Cultura y Francofonía, entre otros cargos culturales. Desde su creación, ha estado al frente del Museo Quibrandi, desde donde se hace la pregunta, ¿para qué sirve un museo de etnología en el siglo XXI? Because of globalization, people can, children can be connected and rooted to things that you would not expect. For example, one problem that, well, I don't know if it's a problem, but one situation that we get in France is that sometimes kids come to my museum, which is a non-Western museum, and they see stuff from, let's say, Samoa Island, and they're very comfortable because Samoa is strong in rugby. And they say, yeah, I know that from rugby. In my years, for example, when I was a kid, no one in France would know what's a haka. Haka was a kind of scientific name for a very specific dance from Samoa. Now every kid knows what's a haka. On the other hand, when they go to Le Louvre and they see a crucifixion, they don't know who the people are on the crucifixion. And who are, who is that guy on the cross? What is he doing? So that's a new mission for museums, which is quite interesting. Hay que estar muy atentos a las actividades que se realizarán a lo largo del mes de mayo a propósito de el Día Internacional de los Museos. En otra información, Juan Jacobo Rousseau consideraba en la época de la Ilustración que el hombre es bueno por naturaleza. Sin embargo, el bailarín y coreógrafo mexicano Oscar Rubalcaba disiente de esa afirmación y lleva a escena su reflexión sobre la esencia humana. El hombre es bueno por naturaleza, pero es la sociedad quien lo corrompe. En grandes términos, este sería el postulado de Rousseau y del cual parte Oscar Rubalcaba para crear El Buen Salvaje, pieza coreográfica que se presenta en el Centro Cultural Los Talleres. Finalmente es la eterna pregunta de por qué somos como somos. Y lo que me interesa mucho de Rousseau es este sentir, esta especie de positivismo, que hoy nos hemos dado cuenta de que, pues como todo, todo tiene un grado de verdad y un grado de ingenuidad. básicamente es lo que me interesa Rousseau porque ahorita mi elemento fundamental de reflexión es el conocimiento. Hasta aquí la información cultural. Muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!